Gracias por estar con nosotros. Saludos, buenos días. Feliz inicio de semana para todos los que nos ven. Iniciando la semana hablando de un tema bien importante para el país, que fue noticia en el transcurrir de la semana anterior, que tiene que ver con esta ley que se está discutiendo en el Parlamento y que fue diferida la discusión luego de la aprobación de nueve artículos, ¿no? Correcto, sí. Nueve de más de treinta que está previsto que se pueda discutir para finalmente sancionar esta ley que va a regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Una ley que ha preocupado a algunos, porque si bien el argumento de quienes la están presentando ante la plenaria es, bueno, la transparencia, que cada quien, el que no la debe no la teme, han dicho dentro del debate, pero a algunos les preocupa que esto va más allá a un tema que tenga que ver con el funcionamiento de quienes le resultan incómodos con algunas posturas al Estado. Fíjate, bueno, esto es una decisión soberana del Estado venezolano. Yo siempre digo, nosotros las personas naturales rendimos cuentas ante el CENIAT por el dinero que obtenemos y manejamos durante el año y tenemos que declarar el impuesto sobre la renta. Las personas jurídicas igual, los funcionarios públicos lo hacemos ante la Contraloría General de la República. Pero hoy en el país hay un sector que está en gris, que son las asociaciones civiles sin fines de lucro, que ese es el término jurídico que se le da a las jueces, que debe tener esto que se hace llamar ONG, organizaciones no gubernamentales, que no rinden cuenta a nadie. Y producto de luego del 2015, cuando empiezan las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, el decreto Obama y todo el andamia jurídico que de ahí ha devenido, han proliferado en Venezuela la presencia de organizaciones no gubernamentales. Algunas transnacionales, grandes de estas que están en el mundo, están en el país y de ellas se han asociado con agentes locales, que llaman ellos. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en esto? Que detrás de eso hay mucha opacidad. Se conoce poco qué sucede con esos recursos, que no son pocos, son millones de dólares. Cualquier proyecto que llevan esta gente, son grandes cantidades de millones de dólares que en definitiva no se sabe de dónde vienen, en qué se ejecutan, qué sucede con ese dinero. Y bueno, está entrando una cantidad de dinero del país que no tenemos forma, nosotros como Estado, de ver qué sucede. Además debo decir... De ver para qué se usa. Para qué se usa, correcto. Además debo decir que el 80% por investigaciones que hemos hecho, el 80% de estos recursos que entran a Venezuela vienen de la USAID, que es una de las organizaciones que tienen los Estados Unidos para luchar por la democracia, que en definitiva lo que se ha empleado históricamente es para financiar acciones insurreccionales contra el gobierno, para financiar acciones políticos partidistas. Y bueno, de esto se ha generado un gran negocio. Yo debo decirte hoy que cuando hablábamos fuera de cámara, que hay mucha gente preocupada por estar ahí, y también es parte de los comentarios que hay, yo digo que son muy pocos los que realmente están preocupados. Las fundaciones... Pero estamos hablando de organizaciones, por ejemplo, el caso Provea, que es una referencia en el país en materia de derechos humanos, y bueno, pero yo te puedo decir, son 70 u 80 estas organizaciones que se hacen llamar ONG, que algunas no tienen ni siquiera personalidad jurídica, cosas que no existen en nuestro órgano registral, que en este caso es el SAREN, que no tienen personalidad jurídica, pero no están registrados, sino simplemente son una entelequia, un chaleco, un maletín con mucha plata, una gorrita, y bueno, ellos se dedican a hacer informes o a hacer algunas actividades sociales y reciben una gran cantidad de dinero, que nadie sabe de dónde se emplea, que además debo decirte... Pero le deben retirar cuenta a los que financian, a los países... Sí, pero es que eso, bueno, si la USAID es la que le da el dinero, que es el gobierno de los Estados Unidos, en definitiva, te podrás imaginar cuáles son los intereses de la USAID en Venezuela. Después de asfixiar, el gobierno de los Estados Unidos, asfixiar al Estado venezolano, al pueblo venezolano, con 930 sanciones, entonces te digo, bueno, le voy a dar plata a estos 80 entelequias u organizaciones para que lleven ayuda humanitaria a Venezuela. Te podrás imaginar en qué invertía ese ayuda humanitaria. Es más, te puedo decir algo. Nosotros hemos visto cómo las organizaciones transnacionales, algunas de ellas que tienen gran tradición, que han llegado, que tienen firmados tratados de cooperación con Venezuela, están de acuerdo con esta norma porque tenemos un año debatiéndolo, nos hemos reunido con casi todos. ¿Y por qué están de acuerdo? Porque el gobierno de los Estados Unidos, quien, en definitiva, es el que financia, anteriormente utilizaba estas grandes infraestructuras de estas organizaciones transnacionales que están en Venezuela, el Consejo Noruego, UNICEF, algunos de estas, y de ellos por ahí bajaba el dinero. Ahora, como ellos tenían, además tienen firmado un tratado de cooperación con el propio Estado venezolano, dicen, no, no, vamos a usar a ellos, vamos a usar a los agentes locales. Y ahora esa relación es directa con los agentes locales y por ahí se está manejando una gran cantidad de dinero sobre el cual las que trabajan de manera seria no tienen y no saben qué está sucediendo. Esto lo hemos visto en la consulta. Por eso te digo, la mayoría de las personas que hoy, por ejemplo, en Venezuela, tienen un club de deporte, una fundación cultural, o una fundación para la lucha contra el cáncer de mama, por ejemplo, no tienen por qué preocuparse. Quien está haciendo su trabajo bien, no importa que le pidan rendición de cuentas, qué sucede si reciben o no financiamiento, porque hay unas que ni siquiera reciben financiamiento si no son aportes de sus voluntarios. ¿Y qué pasa con esas ONG que son vigilantes de derechos humanos? ¿Qué pasa? Bueno, tienen que ponerse a derecho todas. O sea, el problema es, ¿qué es lo que se les está pidiendo? Regístrense. Primero, que tengan personalidad jurídica. Segundo, deben registrar sus actividades, registrar de dónde reciben el dinero, cuál es la gente que lo financia, qué cantidad de dinero y en qué es invertido ese dinero. Entonces, es una acción totalmente soberana del Estado saber qué pasa en su país con dinero que está entrando. Además, la mayoría de él de una potencia hostil, que ha declarado prácticamente la guerra cuando dijo que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es, tú me estás poniendo como un enemigo a Venezuela. Ah, bueno, yo le mando dinero a algunos agentes locales que tengo allá. ¿Para qué? ¿Qué va a suceder con ese dinero? Pero, más grave aún, cosas que nos hemos dado cuenta, el 80% de esos recursos se queda en la logística de la implementación o en la relaboración del proyecto o en el pago de honorarios. Y lo que le llega a la gente realmente, en lo que llaman la ayuda humanitaria, es un pequeño porcentaje. A esa gente, de repente, en Táchira, donde yo soy, que van allá a la frontera, algunas ONG, algunas, no puedo generalizar, pero algunas, unas cuantas, que manejan mucho dinero. El diputado nos dice que el 80% está en esta situación. Entonces, ¿estamos hablando de...? No, la mayoría no. O sea, estos son el 5%. Porque un club deportivo es una asociación civil sin fines de lucro, que funcione aquí en La Bombilla. Una asociación cultural, una fundación, cualquiera que sea su... Las líneas de transporte son asociaciones sin fines de lucro. Esa gente no tiene nada que ver con esto. Aquí estamos viendo... No, es actualizar, es quienes manejen recursos, quienes manejen finanzas, deben, el financiamiento, deben llevar una cantidad de libros contables y explicar todo eso. Por ejemplo, las líneas de transporte no tienen que ver con eso. Pero lo que te digo, la mayoría de ese dinero se queda ahí, en toda la logística, en lo que significa la organización. Y eso se ha convertido en un gran negocio, que te puedo decir, que la mayoría de los que están ahí son gente de la oposición, que, bueno, que vio por ahí un modus vivendi, que además le sirve a ellos para manejar importantes cantidades de recursos, que pudiera haber delitos, seguramente los hay, de legitimación de capitales, porque estás manejando dinero que no está siendo invertido, que no tiene sustento en la economía nacional y que además no se sabe que se está invirtiendo. De este dinero se ha tomado, además, más grave aún todavía, de las cosas que venimos viendo. Por ejemplo, algunas asociaciones civiles en Venezuela reciben, o estas ONG reciben financiamiento de la Fundación Simón Bolívar, que fue una fundación que acercó el comandante Chávez para la lucha y para las operaciones catastróficas de niños que tengan trasplante de pulmón, de médula, que cuesta más de un millón de dólares, sumas grandísimas, y se utilizan los dividendos de CITGO para eso. Hoy esa fundación, como CITGO también, está siendo manejada por gente de voluntad popular. Y hoy, aquí, mientras estamos aquí, hay ONG que están recibiendo dinero, de ese dinero que es de todos los venezolanos, lo están recibiendo ellos y que están siendo manejados ilegalmente, para operar en el país, para financiar redes de voluntad popular en el país, para financiar campañas políticas o electorales. Ya no operan niños, ya son niños. 52 niños que estaban esperando para un trasplante de médula en el JM de los Ríos, ya no reciben el dinero de la Fundación Simón Bolívar. Se han muerto una cantidad de ellos. Igual los que estaban esperando... ¿Todo esto está comprobado? ¿Ustedes han hecho esas investigaciones? Sí, claro. Es que eso es público. Tú te metes en la Fundación Simón Bolívar, tú ves el cambio de objeto que tuvieron, ya ellos no asisten a este tema, sino hablan de ayuda humanitaria, regalan arepas allá en Estados Unidos, bolsa de mercado en Estados Unidos, y mandan algo para acá, y eso está comprobado. Esa investigación la he hecho yo, personalmente, de cómo se han dejado... Hay cinco niños ahorita en Argentina que están amenazados en perder el financiamiento de su tratamiento, y corren riesgo todos de morir, más los que han muerto aquí, más los que quedaron varados en Roma. Esa es una investigación real, y son niños venezolanos. Nos toca hacer una pausa y seguimos conversando sobre ese tema. Al regreso de...